La verdad que estamos ya ilusionados por ir por segundo año consecutivo a Copa Libertadores de Fútbol. Esta vez nos vamos a Bogotá, Colombia, con la ilusión de hacer bien las cosas, de hacer un buen papel, mejor que lo hicimos el año pasado. Y nada, hoy las chicas se damos entrenamientos el día de hoy y partimos el día de mañana, a las 3 de la mañana, en La Paz, Bogotá. ¿Cuál es el itinerario que va a cumplir a partir de este viaje también en la estadía allá en Bogotá? Bueno, las jugadoras del cuerpo técnico, que son 20 jugadoras y 8 del cuerpo técnico, están citadas para el día de hoy en el aeropuerto internacional del Alto, a las 11 y media, 11.45, para hacer los despectivos controles, migraciones, el tema de boletos. Partimos 3 y 10 de la mañana acá de La Paz, llegamos a Bogotá a las 6 de la mañana, estaremos haciendo todos los papeles y llegaremos al hotel casi 7 de la mañana, para poder desayunar, poder descansar un poco en la mañana y en la tarde. Tenemos previsto lo que es el entrenamiento de 3 a 5, y nada, después del entrenamiento haremos la crioterapia, tendremos la merienda, la cena, y luego esperaremos al día siguiente, debutamos el 6 de octubre con Libertad Limpeño, un equipo paraguayo, el campeón de su país, y nada, como te dije, estamos con una ilusión muy grande, desde presentar bien a Bolivia, hoy somos Bolivia y sé que lo vamos a hacer de la mejor manera. Oli, dentro de lo futbolístico, ¿cómo está este plantel millonario? Estamos bien, hemos conseguido el bicampeonato nacional en Cochabamba, las chicas están muy motivadas, creo que todas querían viajar a este torneo internacional, pero solamente Comebol te permite registrar 20 jugadoras, así que vamos a ir con 20 jugadoras, que los eligió el cuerpo técnico, están con la mayor actitud, y nada, tenemos un plantel completo, y con todas las ganas de ir a hacer bien las cosas allá. Pese que el club millonario está haciendo los esfuerzos para que el plantel femenino también esté prácticamente profesionalizado, ¿consideras que el fútbol boliviano está un poquito, tal vez, detrás a nivel internacional? Sí, la verdad que estamos detrásados en este tema, el año pasado lo vimos cuando fuimos a Quito, a Ecuador, pude conversar con algunos presidentes, delegados de los clubes allá de Olimpia, de Corinthians, de Deportivo Cali, que la verdad allá el fútbol ya es profesional, es profesionalizado ya en Colombia, en Argentina, en Brasil, las jugadoras perciben un sueldo mayor, que solamente se dedican a entrenar, a jugar, en cambio acá en Bolivia, si bien nosotros somos el único club que les damos el tema de los bonos para sus pasajes, alimentación, pero también las chicas, hay muchas que estudian, que trabajan, y que no se dedican plenamente a lo que es el fútbol, entonces nos falta profesionalizar, sí, el fútbol acá en Bolivia, esperemos que los demás clubes, no solamente el WSD, sino que los demás clubes en todos los departamentos, igual vayan dándole más importancia al fútbol femenino, y así podamos crecer, y podamos tener también buenas representaciones en lo que es una selección boliviana, en torneos internacionales, y también en clubes que participan Copa Libertadores. La última, pese a que no se pudo reforzar, como imagino lo ha querido la directiva, ¿llega para competir este plantel a este sertaneo internacional? Sí, a ver, el tema de esfuerzos, lastimosamente, creo que el periodo de habilitaciones, creo que acá se lo ve más en un plantel profesional, no tanto en el fútbol de las chicas, se cesó el 4 de julio acá en Bolivia, el tema de habilitaciones, por lo cual nosotros acabamos el 26 de agosto el torneo de la Simón Bolívar, por lo tanto no tuvimos ninguna opción de podernos reforzar, ni con una jugadora nacional, ni extranjera, era la idea de la dirigencia, obviamente, para hacer tal vez una buena representación, pero también las chicas que están ahora, son jugadoras que también ya han ido el año pasado a Copa Libertadores, entonces creo que poco a poco, también así una jugadora boliviana va a ir alzando su nivel, y en unos años pues van a ser grandes jugadoras como lo son hoy por hoy, entonces creo que igual merecemos tener varias jugadoras a la selección boliviana convocadas, pero creo que eso va a ser poco a poco, y las chicas están a un buen nivel, y confío en ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!